La primera jornada de voluntariado para limpiar el entorno natural comenzaba el domingo con una actividad en la que colabora el Ayuntamiento y Cruz Roja como entidad experta en el trabajo con voluntarios. Además del bienestar social, la organización no gubernamental dedica parte de su trabajo a la preservación del medio ambiente. El Ayuntamiento junto con la Asamblea Local de Cruz Roja y voluntarios del pueblo participamos hoy en esta iniciativa de adecentar una zona de entrada del pueblo que es interesante porque cualquiera que venga aquí a Alcázar necesita ver que este es un pueblo limpio y un pueblo bien cuidado. En este caso hemos tirado hoy de la Asamblea Local de la Cruz Roja que vamos ahí un poco de la mano, ¿verdad Conchi? Porque pensamos que esto es una de las formas que más que puede hacer por nosotros el pueblo que podemos hacer nosotros por él. Entonces, como os decía, vamos a hacer una batida, hemos preparado una serie de contenedores, vamos a intentar separar los residuos, sobre todo son plásticos y vidrios. A la actividad se inscribieron más de 80 personas que trabajaron por grupos atendiendo a las condiciones de seguridad sanitaria impuestas por la pandemia de COVID. También participaron las concejalas de Bienestar Social Patricia Benito y de Juventud Alba Castellanos. Esta primera tarea ha consistido en eliminar y separar residuos como plásticos, papel y vidrio acumulados en la zona próxima al Bosque de la Vida, en el camino hacia la depuradora y las lagunas. Estamos aquí en este caso, lo que son unos residuos que se generan aquí de forma puntual, en este caso por el trasiego de los coches y demás, se van quedando en algún sitio y parece que son ya parte del paisaje, ¿verdad? Entonces, llegar un poco ahí, vamos a empezar de cero en esta zona y vamos a trabajarla durante las próximas semanas, de forma que todas las personas que hayan venido vean si realmente han tenido un impacto positivo en esta recogida de residuos y en este caso vamos a ver si toda la vegetación y toda la entomofauna, pues en este caso podemos ver algún indicador que nos diga que esta pequeña parcelita se está recuperando. La actividad no consiste solo en limpiar, sino en hacerlo de una manera controlada y respetuosa con la flora y fauna propias de la zona. Se trata sobre todo de proteger la biodiversidad. Ya sabéis que durante años han sido verdaderos muladares o estercoleros que se depositaba la basura, lo que sí vamos a hacerlo con bastante cautela, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un impacto que puede ser presuntamente, que parece ser positivo, podemos tenerlo negativo en este caso, porque quitemos piedras que parezcan que son restos de escombro, pero es que a lo mejor debajo de esas piedras existen unos animales que ya lo tienen como hábitat. Entonces por eso vamos a explicar un poco que esto va más allá de recoger. La iniciativa tendrá continuidad con otro tipo de actividades relacionadas con la conservación del medioambiente y la protección de los recursos naturales del municipio. Se van a hacer más actuaciones que son diferentes, el fin no es la limpieza en este caso de los caminos o de determinadas zonas, sino también hacer algo por el medioambiente, ya sea en forma de nido, restauración de ecosistemas, conocimiento del medio, un poco de pedagogía. En este caso, dadas las condiciones sanitarias, hemos tenido que restringir la actividad, en este caso a dos grupos, porque es que se nos han apuntado más de 80 personas. Los organizadores consideran que esta primera jornada ha sido un éxito y durante las próximas semanas los voluntarios podrán volver a este paraje para comprobar los efectos que la iniciativa haya tenido sobre esta zona concreta.